Dos pasajes bíblicos voy a tratar, que es el de Caín cuando mata a su hermano Abel. El primer homicidio de la Biblia entre hermanos de sangre, que por envidia, por celos, acabó con la vida de su hermano Abel. Y después, muy poco, pero voy a mencionar el pasaje de la viuda, la viuda que instigó mucho al juez, insistió mucho con el juez, un juez injusto, que no quería atender su causa, pero ella insistió tanto que el juez accedió al pedido de la viuda. En nuestro país, alguien me escribía estos días, decía Pastor, el domingo feriado, y luego el domingo no es un día festivo, es un día de memoria, porque hoy, 24, se cumplen 43 años del golpe militar, y fue un momento muy doloroso para el país, donde no solamente que hubo desaparecidos, sino que la economía del país se disparó para mal. Los que más ancianos, más antiguos, hemos conocido, la economía de Martínez de Hoz, que fue un ministro realmente aterrador en lo que hizo con la deuda externa, una deuda que todavía no hemos salido del todo, y ahora no investimos más todavía. Así que bueno, por eso hoy es un día que muchos tuvieron la suerte, yo no pude ir al centro, pero muchos se reunieron a congregar ese día, a recordar ese día. Judas, chicos, ustedes me escuchan así, Judas, no el que entregó a Jesús, sino el otro Judas, el que está en la Biblia, dice, Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro, se lanzaron al error de Barán, y perecieron en la rebelión de Corén. Voy a explicar un poquito esto, porque por ahí no se entiende tanto. Bueno, Caín, ustedes saben que en el capítulo 4 de Génesis, Dios ya había creado al hombre y la mujer, a Aníbal la creó, dice, ¿no? Hombre y mujer, igual, ¿sí? Y nació, nacieron los hijos. Los dos presentaron ofrendas a Dios, era muy común en esa época presentar una ofrenda. No una ofrenda económica, sino una ofrenda de alimentos. Dice la palabra que Dios sintió a grado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Esto lo lleva a Caín a ponerse mal, hasta el punto que Dios le dice, veo que tu rostro, tu semblante, está cabildo bajo. Caín no solamente se quedó mal porque Dios le había rechazado la ofrenda, no dice la Biblia los motivos, pero se entiende quizás que no fue una ofrenda de corazón, sino una ofrenda externa. Por eso Jesús, miles de años después, dirá al pueblo, muchos me alaban de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, la adoración, que la ofrenda tiene que ver con la adoración, no es algo que tiene que hacerse externamente para cumplir o porque es un rito, sino que tiene que ser de corazón. Cuando Dios no ve el corazón, Dios, por más que sea algo, una ofrenda puede ser económica de plata o otra cosa. Uno puede ofrendar su tiempo, el servicio, muchas cosas. Pero cuando uno no lo hace de corazón, Dios lo sabe. Pueden engañar al pastor, a la pastora, pero a Dios no lo puede engañar. Hasta el punto que Jesús dijo en un pasaje, Jesús estaba predicando en el templo y dice que los fariseos ponían mucho dinero y llenaban las arcancías con mucho dinero y una vida pobre agarró una sola blanca, una monedita, y dio en ese lugar. Y Jesús dijo, esta mujer dio más que todos los fariseos juntos porque dio del corazón y no lo que le sobraba. ¿Se entiende? Entonces, cada actitud que nosotros hacemos con Dios por obligación, porque es externo, por mecanicismo, porque hay que hacerlo y nada más, no sirve. Solamente Dios aprueba lo que se hace de corazón. Ahora, nadie tiene la tabla para medir. Solamente Dios. Por eso dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre. Hombre y mujer, engañoso es. ¿Por qué es engañoso? Esto lo dice Jeremías. La Biblia nos menciona que debemos cuidarnos de seguir el camino de Caín. El error de Balán. Balán fue un profeta que profetizaba por plata. Es decir, que no ha cambiado muchas cosas. Pero muchos hacen de la religión un lucro. Y eso está mal también. Es decir, nosotros entendemos que el dinero es para ser administrado para la obra de Dios y no para el enriquecimiento personal de nadie. Por eso en nuestro caso no vivimos de la cuota de la iglesia. No hay sueldo tampoco. Sino de otras entradas. Y lo que entra a la iglesia va para comprar comida o alimento, etcétera, etcétera. Este mes hemos gastado más de 5.000 pesos en alimentos porque no es gratis, hay que pagarlo. Pero con un esfuerzo que se hizo entre las cooperativas y la iglesia. Esto está en todos los balances. Tenemos carpetas donde usted puede ver lo que entra y lo que sale. Hay gente que está en la administración que controla lo que entra y lo que sale porque queremos transparencia. ¿Está bien? Bien. Pero muchos, muchos se enriquecen con la Biblia. Hacen lucro. La Biblia nos dice hay de ellos si esto no te lleva al arrepentimiento tienes problemas. Es decir, uno tiene que siempre pensar por qué hace las cosas. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Para que me vean para que vean que soy o como tiene que ver Dios. Es decir, lo más importante es que nos vea Dios. Ustedes lo pueden hacer con amor y que lo vea Dios. ¿Y cómo se nota eso? Voy a poner un ejemplo doméstico. Una madre digo madre porque la madre es generalmente la que limpia la que está en la casa y limpia, ¿no? A veces los padres pero la mayoría la mujer por su naturaleza y y sabe cuando un hijo hace algo bien o más o menos. Si ayuda colabora con que lo hace. ¿No? Este porque porque a una madre no se le escapa cómo soportan los hijos. Puede ser una madre numerosa como Vanessa que tiene yo no veo que los tiene bien cuidados porque hay que tener ocho, siete ocho, mirá ocho y todos seguiditos. Hay que cuidarlos. Entonces Dios es igual. Dios es como esa madre que sabe cómo obramos con qué intención y qué cosas nos motivan. Cénesis 4, 1, 2 dice conoció a Adán a su mujer. La Biblia cuando habla de conocer yo no sé por qué Cintriano o Valera tuvo tantos pluritos porque en realidad tendría que haber dicho que ahí conoció a Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Porque hoy se habla en todos lados. Hasta los chicos saben lo que es eso. Pero palabra cuando habla conoció quiere decir que tuvieron relaciones. porque si yo conozco a alguien no va a quedar embarazado. Es decir cómo está mucho gusto la mayoría está con el embarazo. Es medio dudoso eso, ¿no? Bueno, entonces cuando habla de conocer tiene que ver con que tuvo relaciones y le dio luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová era que hilo varón. Después dio de luz a su hermano Abel y le dijo ¿Quién era el mayor? Caín. Vino que en la familia vamos a poner este ejemplo porque son los chicos que están acá siempre el mayor es el que paga los platos rotos y tiene que cuidar a los otros, ¿no? El último Zafa pero siempre el primero la mamá o el papá tiene que trabajar y dice mirame a mi hermanito y bueno acá la tarea le tocó a Caín no se sabe la diferencia de edad pero era el mayor. Dio luz a su hermano Abel Abel fue pastor de ovejas vamos a hablar del oficio que hacía Abel pastoreaba ovejas es decir en esa época la sociedad era ganadera cada vez somos menos ayer uno de los de la gente de cooperativa decía que nuestro país es muy rico y teníamos tendríamos que tener ganado para alimentar a no 43 millones sino a 100 millones de habitantes ¿saben que es un país pesquero? acá la costa atlántica vienen de todos lados de todos los barcos de todo el mundo a llevarse los peces los japoneses y nosotros como tontos se lo damos porque no hay la política de estado que protege al país una familia que tiene que ser proteger los padres protegen a la familia como la la gallina protege a los pollitos la función del estado es proteger los bienes del país ¿se entiende? entonces un país tan rico pero al mismo tiempo con mucha miseria o presa porque no hay protección no hay acción de el estado ¿amén? eso es triste y aconteció y andando al tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda es decir acá vemos que Abel habrá llevado si era ganadero ¿qué llevó? un animal el otro era por lo que dice acá ¿qué era? labrador se estaba trabajando la tierra se ha huerto y entonces llevó lo que cosechó ¿de qué? de la tierra cada uno presentó una ofrenda ahora no es porque Dios carnívoro y rechazó al vegetariano sino que algo pasó en el corazón de Caín que no le agradó a Dios no le agradó a Dios Génesis 3 y 5 del capítulo 4 le decía que aconteció que andando al tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Abel trajo también a los primogénitos de su oveja es decir la primera cría de la oveja se la llevó a Dios como ofrenda lo más gordo de ellas miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín de gran manera que decayó su semblante es decir su rostro reflejaba como estaba su alma mire mire al lado dígale sonríe 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 mire al lado mire la abundancia de corazón en la boca es decir cuando uno está bien y radio bien pero cuando algo anda mal aquí tenemos dos personajes adorando a Dios cada uno trajo una ofrenda diferente pero por qué Dios aceptó la una y rechazó la otra misterio Génesis esta es una versión diferente la reina Valera dice entonces el señor dijo por qué estás tan enojado por qué andas cabizbajo si hicieres lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante tú puedes dominarlo en otras palabras si haces las cosas bien por qué andas mal será la pregunta que tenemos que hacer ¿estoy haciendo las cosas bien? dejo picando la pelota cada uno tiene que responderse por qué este estado de angustia o de semblante cabizbajo decae dice el pecado está detrás de la puerta vos tenés que dominarlo el pecado es algo que está en nosotros hermanos y va a estar hasta que te mueras porque somos pecadores tenemos que todos los días luchar contra él cada uno sabe cuál es su pecado más fuerte y un pecado más débil pecadito pecadote pero todos tenemos faltas y es bueno antes de acostarse decir cuál es lo que yo tengo que trabajar ¿por qué? porque depende de eso que yo ande bien en la vida es decir Abel era la radiografía de la persona que tenía celos de su hermano estaba enojado estaba mal con Dios y estaba mal consigo mismo el enojo el enojo consumado de Caín y Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo es decir lo llevó al campo y aconteció que cuando estaba en el campo Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató no se sabe si acá aparece con una piedra no se sabe pero lo mató pero no es hermano hay hermano hay hermano por algo serás proverbio que dice un amigo mejor que un hermano no sé hay hermanos que son fieles pero acá hay algo terrible terrible es decir no le gustó la actitud que tuvo Dios con él la respuesta que Dios le dio y entonces ¿qué hizo? lo mató ahora no tiremos la pelota para afuera muchas veces queremos no que se muera alguien pero sí que se vaya lejos o no si cuántas veces dijimos ¿por qué tenemos semana de mi vida o esta? qué sé yo si tenemos un poquito de Caín adentro porque el pecado está en nosotros por ahí no lo matamos físicamente pero hay muchas formas de matar a un hermano o una hermana habló de hermano de fe hablo de prójimo vamos a ver cuáles son Génesis dijo perdón dijo Jehová a Caín ¿dónde está tu hermano? es decir yo sabía porque Dios es omnipresente pero la pregunta era para que él se responda y se haga cargo de la vida de su hermano y él le respondió no sé ya empezó a mentir no sé ¿soy acaso guarda de mi hermano? es decir yo que soy responsable de él ¿usted qué piensa? todos somos responsables del otro cada acción que hacemos responde a una acción hacia el otro el que dice yo hago lo que quiero con mi vida no sabe lo que está diciendo porque cada una de las cosas que hacemos repercute en el otro por ejemplo yo le digo a Cristina mañana voy a tu casa esperame y Cristina tiene mucho que hacer en la casa y yo no voy voy a poner un ejemplo tonto no soy responsable de mi compromiso no puedo decir no pasa nada sí que pasa porque ella dejó su tiempo sus ocupaciones sus responsabilidades para pedirle ¿se entiende? entonces actos pequeños o actos medianos o actos grandes responden a una forma de obra cada acción trae una respuesta constantemente por eso la pila habla que tenemos que ser responsables los unos por nosotros los yo me corto solo no existen la pila todos 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 yo estoy aprendiendo mucho por el tema de Joaquín que ustedes lo conocen yo estoy aprendiendo mucho en una charla que vamos los martes a la tarde y ahí uno habla y cuando habla se escucha porque cuando habla se tiene que escuchar y la otra vez dije ¿qué pasa con un muchacho que maneja dinero y que es independiente y ese dinero lo usa para cosas que no son buenas para su vida? la psicóloga lo primero que me dijo es ¿quién te dijo que es independiente? ¿saben cuando es una persona independiente? cuando tiene una casa la alquila y se hace cargo de sus gastos mientras que esté en el techo de una persona sea padre madre hermano primo no es independiente ¿se entiende? a mí me pasó una vez con un alumno que me decía profe yo soy independiente hago lo que quiero y entonces yo le dije vos vas a ser independiente el día que te vayas a tu casa pagas un alquiler y vos te banques tu casa ¿se da cuenta como las palabras tienen un peso y yo lo decía el pastor Míguez es decir cuando nosotros decimos algo tengo que hacerme cargo cuando yo digo soy libre y hago lo que quiero tengo que hacerme cargo no soy libre porque si falto un compromiso laboral estoy perjudicando ¿a quién? al que me da de comer si estoy faltando un compromiso de escuela ¿a quién perjudico? a mí mismo en primer lugar miren esos niños chicos señor hoy dije quiten tantito gracias amén amén este aquel planchao o bien esta mañana Vanessa su hijo ¿no? miren ese hijo ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? sorpresa sorpresa pero adelante algo adelante algo sorpresa sorpresa este y esto es lo importante es decir que nosotros somos corresponsables de todo lo que hacemos la sociedad ayer también se hablaba de algo no sé si se acuerdan o vos pasó ayer se hablaba de que hay un Dios que se llama Mercado que es un Dios con mil locuras que impone sus gustos sus formas y sus reglas de cómo la gente tiene que comportarse pero nosotros no adoramos a ese Dios adoramos al único Dios que vive reina por los siglos de los siglos a mí el mercado de la publicidad la prensa no tiene por qué decirme lo que yo tengo que hacer ¿se entiende? entonces cuidado con lo que decimos y lo que escuchamos y lo que hacemos sigo ambos presentaron su ofrenda a Dios acá hay dos columnas Génesis 4.3 y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra esto ya lo hablamos Génesis 4.4 también Abel por su parte trajo a los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel la ofrenda la envidia es cuando te fijás en las bendiciones de los demás en lugar de disfrutar las que tú tienes Pablo dice a Timoteo el verdadero contentamiento es conformarte con lo que vos tenés si tenés casa comida techo da gloria a Dios a veces comerás asado a veces vas a comer porotitos o lenteja o arroz no importa da gloria a Dios a veces vas a vestir y a veces no da gloria a Dios pero nunca tengas vida del vecino que tiene un coche yo no tengo coche lo tengo que llevar a la pastora al hospital y andamos con esas hijas del hospital Marina yo decía al médico ¿sabes lo que pasa? que ella quería andar en cuatro ruedas se cansó de la moto quería andar en cuatro ruedas y le daba una mencilla de ruedas un chiste ¿no? pero fue un chiste pero hay gente que quiere siempre lo que el vecino tiene y si vos no tenés nada no importa pero sé feliz no envidies Caín envidiaba a su hermano envidiaba que Dios lo amaba y a él lo desechó ¿cuántas? no se ve muy bien acá pero ¿cuántas formas de matar a un hermano? voy a ver tratar de leerlo dentro de lo que puedo muchas veces cuando una persona por ejemplo logra cosas en la universidad o en un estudio pasa acá en la iglesia y pasa en cualquier lado cuando alguien logra sus objetivos no tenemos que tener envidia tenemos que festejarlo festejarlo es una forma de matarlo cuando no festejamos porque la indiferencia duele si yo logré algo y nadie me dice nada yo voy a esperar algo que alguien me diga por eso los logros hay que festejarlos cuando hermanos en la iglesia pastores líderes creyentes han sentido envidia porque también pasa entre los líderes cuando algún hermano supera su vida porque esto es otro tema yo creo que el discípulo una cosa es los miembros otra cosa es el discípulo que quiere aprender estudiar la palabra que quiere mejorar puede superar al pastor pero hay pastor que no aflojan porque piensan que le van a hacer una competencia y no estamos para eso a mi me alegra cuando veo los frutos ayer veía un alumno del seminario donde yo fui profesor que ahora es pastor y es el que gestionó todo el movimiento que ahora estamos de la pastoral social digo pucha este me superó muchas cosas y doy gracias a Dios un peticito de rosario que vos lo ves de noche con una bala y salís corriendo pero es un pastorazo ¿se entiende? yo fui profesor de un seminario mucho tiempo y había pastores del interior que nos mandaban a los alumnos a estudiar por miedo a que los superen a los pastores un día yo me pare como a veces me saco porque me saco digo ustedes son enanud espiritualmente porque si tienen capacidad para estudiar tienen que estudiar y si lo supera a ustedes le dé gloria a Dios no sea imbécil bueno muchos no me saludan hasta ahora pero me importa no me importa porque son imbéciles por eso Jesús le decía hipócritas a los fallecidos ustedes no entran y no dejan entrar se creen en el dueño del mundo y hay gente que es superior a usted el único pastor que tenemos que no envidiar si imitar es Jesucristo el único lograr sacar el ministerio de la iglesia porque alguien logró también que sus dones esto lo había visto en la iglesia y sobre todo la maldición y la atadura que muchas veces nos lleva a no crecer cuando vemos y tenemos envidia de los que crecen la iglesia es para que crezca nosotros nunca imponemos un ministerio pero se nota cuando hay actitud de la persona que quiere aprender no está acá por eso voy a hablar de él Carlos se lo conocieron recibió un diploma el año pasado junto con la pastora me hinchó y lo voy a decir con toda la verdad me hinchó para que le enseñe pero me encantó que me hinche se venía de ¿dónde? ¿eh? Garí todos los marques confrió lluvia y estudiaba no sé qué está haciendo ahora con el diploma ni lo que aprendió nunca lo enseñamos para que se quede en esta iglesia porque no somos apropiadores de nadie pero me gusta la gente que quiere superarse pero coloco a los otros que quieren ser ya superapóstoles y no saben un versículo de la Biblia perdónenme vamos a ser honestos si yo quiero dice Pablo el que quiera o espado gran cosa tiene que aprender y la vida se paga con esfuerzo con esfuerzo todo tiene esfuerzo todo tiene esfuerzo y la iglesia tiene por eso no tengamos envidia digamos señor que puedo hacer yo lo que sea porque todos somos útiles dice Jesús que un vaso de agua que le des a alguien ya está haciendo un servicio acá hay chicos y muchos están dormidos ahora me encanta cuando ustedes espontáneamente se levantan y le alcanzan algo eso es un servicio que no lo hago yo lo hacen ustedes o cuando se preocupan si alguien viene de afuera lo contienen eso es un servicio tenemos que comunicar el servicio que hacemos ¿amén? bueno otra cosa que aprendí porque yo aprendí mucho ayer cuando hablamos de los derechos humanos yo he escuchado gente no sé si ustedes pero yo he escuchado gente que dice los derechos humanos son para los delincuentes y no para la gente como sería honrada no entienden un pito de los derechos humanos porque los derechos humanos tienen que ver con los derechos de cada persona que una persona cobre un salario es un derecho humano que una persona sea atendida en un hospital es un derecho humano que una persona sea recibida en un país como este que es generoso y recibe nunca discriminado hasta ahora de lo que no es un derecho dice la constitución que cada persona que pisa no que nació que pisa este suelo tiene derecho como todos la ministra de ¿cómo fue el asentado marino? ¿te acordás de ahora? ¿Norrega? ¿Norrega? no un país nórdico hubo un asentado muy fuerte ¿se acuerdan? ¿Norrega? no me acuerdo un país diríamos del primer mundo murieron en ese asentado mucha gente oriunda del país y muchos extranjeros muchos inmigrantes y la ministra dijo la primera ministra dijo una frase que me encantó murieron nacidos acá y murieron extranjeros pero para nosotros murieron todos iguales porque todos somos nosotros eso es una frase de inclusión todos somos nosotros oriundos o extranjeros entonces el derecho de habitar en un país es un derecho humano entonces diría bueno ¿dónde está la palabra de la Biblia de los derechos humanos? no está la palabra de la Biblia como no está el mate una vez me decía una hermana pastor ¿puedo tomar mate? porque no está en la Biblia la palabra mate digo hermana hay tantas cosas que no está y no la vas a encontrar ¿se dan cuenta? pero a veces hay algunos que son demasiado fanáticos es decir todo lo que tiene que ver con el otro es un derecho la Biblia no habla de los derechos humanos en general pero los profetas proclaman el derecho del pobre de la viuda del huérfano del extranjero del asalariado es decir de los que son débiles y están marginados Jesús cuando empezó el ministerio dijo el espíritu de Dios está unido y ha ungido para dar buena nueva a los pobres a los ciegos a los paralíticos etcétera etcétera no a las personas bien para los profetas la justicia es es la primera instancia de derecho que no tiene nada los que no tienen nada es decir Amós y muchos profetas ustedes leerán en el antiguo tratamiento se levantaban con la gente que tenía posiciones económicas y explotaban al jornalero hoy por hoy no hay esclavitud si hay esclavitud hay mucha gente que recibe salarios muy bajos mucha gente que trabaja mucho tiempo no puede ver a su familia por la necesidad del trabajo y sin embargo me pagan muy poco eso es una forma de explotación y encima como ahora hay competencia si te gusta bien buscate otra cosa esa es una forma de explotación entonces nosotros los cristianos nos levantamos en contra de todo tipo de cosas que tienen que ver en contra de la vida de todos los caínes que están matando de alguna forma a las personas hoy en día quizás no físicamente pero una persona que no tenga trabajo es una forma de matarlo es una forma de matarlo los derechos humanos están para los hambrientos y para los niños los niños no tienen que trabajar los niños tienen que estudiar merecen según los derechos humanos una educación digna y justa los niños no son objetos de nadie son sujetos de Dios y de la familia ¿se entiende? Dios ama a los niños Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí ya termino la Biblia y los derechos humanos la experiencia de fe del pueblo de Israel revela que Dios los ha acompañado a través de la historia en todos los tiempos buenos y malos ya veo Jehová es el verdadero que guía a esta marcha hacia una dirección ¿se acuerda del éxodo? le dijo a Moisés yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo Dios se compromete con nosotros Dios se compromete con su pueblo bueno termino con esto Lucas dice que lo voy a leer mejor dicho lo voy a explicar está acá pero no quiero sentarme había una mujer una viuda dice que fue a un juez que era injusto y estaba reclamando un derecho el juez dice él le dijo que no dice ella dijo ame justicia de mi adversario si la viuda tenía un problema un litigio con un adversario y él le dijo no no quiero por algún tiempo y después le dijo dentro de un tiempo puede ser porque yo no temo ni a Dios ni a los hombres dijo el juez ¿cuántos jueces hoy en día dicen han jurado por los evangelios pero cuánta injusticia ¿no? ¿acaso Dios no da justicia de los escogidos que claman en el día y noche no tardará en responderles? entonces ¿qué pasó? dice Jesús tanto hinchó tanto peleó que el juez le dijo me tiene tan cansado que le voy a hacer justicia porque me pudrió era una mujer persistente persistente Luca dice de cierta ciudad un juez no respetaba a Dios ni a los hombres el juez simboliza la justicia y el poder la viuda simboliza al pobre porque nosotros no tenemos cultura no tenemos capacidad intelectual no somos letrados ni abogados no quiere decir que tenemos derechos podemos ir a la justicia y reclamar siempre hay que reclamar siempre hay que reclamar cuando va al hospital no lo atienden bien no bajen la cabeza y se va a su casa reclame hay un libro de quejas ¿no? ahí está para quejarse uno tiene que hacerse ver porque la gente que vio una boleta alta y bueno aumentó todo no vaya vaya pelee por esa boleta si no consumió eso ¿por qué tiene que pagar algo que no es justo? ¿sí? es decir decía un intendente que ya murió el que no se queja que no se queje el que no se queja que no se queje ¿sí? bueno no tenemos que tener miedo sino unirnos en oración y en lucha para un mundo mejor no digamos está todo podrido no hay nada que hacer siempre hay algo que hacer en oración en lucha y en forma organizada en forma organizada como iglesia como comunidad ¿amén? amén te sentís solo o sola pensás que Dios está con vos Dios está con vos Dios está con vos decile Dios está con vos 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 si los problemas te superan Dios es más grande que tu problema si los problemas te superan Dios es más grande que tu problema si pensás que los poderosos son más fuertes Dios le ha dado la salida a hombres y mujeres débiles como David, Débora, Gedeón y la viuda y el juez justo le voy a mostrar una imagen que a mí me impactó esto fue tomada en 1968 en la época de dictadura militar miren tres mujeres que estaban reclamando por la vida de sus hijos y enfrente de todo un pelotón militar dice cuando algo te dé mucho miedo recordá esta imagen mujeres que pelearon que quisieron saber dónde están sus hijos nunca lo vieron, nunca fueron al melodio nunca la enterraron nunca vieron sus cadáveres porque fueron, son y siguen siendo desaparecidos pero no bajaron los brazos el lema de ella es la única lucha que se pierde es la que se abandona yo te digo Iglesia ¿vas a abandonar la lucha ahora? ¿vas a tirar la soalla? no, si tenemos a Dios ¿amén? vamos a pelearla no con armas no con violencia no con cosas que lastiman sino con la verdad y Jesucristo es la verdad y la verdad nos hace libres vamos a orar Padre te pedimos que nos bendigas en esta noche bendecimos tu nombre bendecimos este momento Señor que es tan importante para nosotros entender que eres un Dios justo y que no hay un juez injusto de esta tierra que pueda contra ti Señor que no seamos como Caín que nos lavemos las manos y digamos no tengo nada que ver con mi hermano mi prójimo mi primo mi cuñado mi... lo que sea lo que sea tengo que ver de alguna forma afecta al otro porque cada acción mía Señor repercute en el otro ayúdanos a ver nuestros pecados a ver si a veces te ofrendamos de corazón y hacemos las cosas con amor o lo hacemos Señor para quedar bien para ser aplaudido para ser mirado si es así Señor perdonanos ayúdanos a ser un pueblo más humilde Señor que seamos como esta viuda como esta pobre viuda del Evangelio que luchó por una causa no bajó los brazos peleó por un objetivo y logró lo que ella quería lograr Señor Señor hay mucha gente hoy que está padeciendo en nuestro país injusticia falta de trabajo falta Señor de 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 respeto Señor como iglesia iluminamos este mundo Señor como iglesia somos la sal de este mundo como iglesia Señor queremos proclamar un Cristo que trabaja que camina que es uno más que está con nosotros que nos acompaña que nos levanta en sus brazos cuando caemos cuando estamos tristes nos consuela cuando estamos Señor angustiados nos trae Señor alegría al corazón Señor bendecimos a Jesús bendecimos a tu Hijo bendecimos porque el resucitado camina con nosotros en la lucha de todos los días bendecimos su nombre sobre todo nombre bendecimos su nombre sobre el Dios mercado que nos sirve que está muerto que es un ídolo de esta época bendecimos tu nombre sobre todo sueño o ilusión que nos quiera vender la publicidad porque tu nombre es verdadero es único y eterno Señor todo pasa las modas pasan las costumbres pasan pero tu palabra es para siempre eterna y amén Señor bendecimos tu nombre porque tu eres un Dios que nunca nos has mentido que nos dijiste la verdad que nos dijiste que muchas veces el camino es angosto difícil con espinas pero creemos que es el único camino Señor el camino de la justicia el camino de la verdad Señor ayudamos a caminar juntos como iglesia como hermanos no nos dejemos solos no nos cortemos solos que podamos compartir que podamos mandar mensaje sea por la red social por teléfono personalmente es decir necesito hermana hermano de tu oración necesito de tu compañía de tu contención Señor gracias por esta palabra por estos caínes que hoy están en el mundo queriéndonos matar somos como Abel Señor débiles débiles como David cuando enfrentó al Goliath pero no tuvo Señor cobardía lo enfrentó a ese gigante y tú le diste la victoria como Débora Señor que llenó la bandera de victoria Señor a tal punto que una mujer en esa época capitaneaba un ejército Señor como Gedeón que dice que era miedoso sin embargo tú le diste la victoria sobre los amarecitas Señor como tantos hombres y mujeres de la Biblia que no tenían poder no tenían influencia no tenían nada pero tenían a ti al Dios de la vida al único Dios verdadero Santo Santo y Santo bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre y proclamamos que contigo somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén